Hola, soy Raúl Espejo, graduado del programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano en septiembre del 2013. También tengo la fortuna de contar con MBA con énfasis en gestión de recursos humanos por la alianza del Poli y las diferentes universidades de la red Ilumno. Estudié con la Universidad Vega de Almeida y me titulé en septiembre del 2015. He tenido la oportunidad de trabajar en áreas de recursos humanos en diferentes sectores productivos en la economía del país. He trabajado en construcción, he trabajado en seguros, he trabajado en consumo masivo y hoy tengo la oportunidad de trabajar para Ilumno como business partner de recursos humanos. Gracias al Poli y a la formación complementaria al programa de psicología en diferentes temas, he podido tener como la fortuna de conocer mejor los procesos que componen una compañía. Gracias a los componentes diversos que uno recibe en su formación entiende uno de temas contables, temas económicos, temas de contexto que a veces uno estudiando psicología no logra entender y no logra detallar esa información. Gracias al contexto que nos da el Poli dentro de la formación del programa de psicología he podido desarrollarme de una mejor manera en las empresas de las que he podido hacer parte. Hoy siento que la formación me ha ayudado mucho a entender un poco más cómo funciona una empresa, cómo funcionan los negocios y de esa manera ser un aliado estratégico para las áreas que atiendo desde mi rol. En Ilumno hoy soy business partner, trabajo para varias vicepresidencias de la compañía y el ideal de esta posición es atender todos los procesos ajenos a nómina y compensación dentro de las vicepresidencias que atendemos. Básicamente lo que me ha podido entregar el Poli es entender de la mejor manera y desde un contexto más cercano a nuestras áreas clientes para de esa manera atender mucho mejor sus necesidades y ayudarlos a cumplir los objetivos corporativos que a ellos se les ha atrasado.